Hola, bienvenidos. En este video te voy a mostrar palabras con las sílabas frá, fre, frí, fró y frú. Frutas 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 Fresa 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 Frotar 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 Frijoles Fri Jo Les Frijoles Frente Fren Te Frente Fraile 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 Frutería Fru Te Ri A Frutería Frondoso 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 Freír Frío 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 ¿Sabes otras palabras que tengan estas sílabas? Escríbelas en los comentarios. Espero te haya gustado este video y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Escuela de Aprendices. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima! Fróximo 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 Fróximo